que tal bueno ahora les traigo un video de la Raspberry Pi 2 es el nuevo modelo la nueva version que salio ahora en marzo dice aqui la cajita que es 6 veces mas rapida este este Raspberry Pi 2 me acaba de llegar, me lo trajo mi amigo Alexis, muchas gracias por traermelo y bueno vamos a hacer un unboxing, vamos a leer las caracteristicas rápidamente, Raspberry Pi 2 modelo B de 1 GB aqui dice en la parte trasera que tiene un este CPU un procesador de 4 núcleos marca Broadcom modelo BCM 2836 con un GB de RAM tiene GPIO de 40 pines extendido micro SD, micro USB 4 puertos USB HDMI de tamaño normal el puerto grande y salida de video y sonido y un puerto para una cámara y una pantalla o un DSi entonces vamos a proceder abrir la caja y bueno podemos ver que dentro trae una guia de inicio rápido y manual de seguridad podemos ver que aquí describen los puertos donde están ubicados seguridad los cuidados que hay que tener etcétera características y bueno es importante estar informados de lo que tenemos en nuestras manos y aquí está el Raspberry Pi versión 2 que tal luce muy bonito estos son los pines los pines GPIO este es para el display este es para la cámara este es el HDMI este es el micro USB esta es la salida de video y sonido estos puertos de aquí son los USB y el RJ45 para el Ethernet vale el internet y bueno este es la Raspberry Pi 2 ahorita no la voy a probar eso lo haré en un video posterior nada más es un unboxing pues para para que la vean para que sepan como es y pues un video review de ella lo haré después diciéndoles que tal está si es rápida si es lenta si les conviene etcétera bueno gracias y hasta luego